Uno de los principales retos que enfrenté en el concurso nacional de oratoria fue la elaboración del tema principal. Para ello te puedes apoyar no sólo con sitios web, periódicos, revistas. Aprovecha las fuentes vivas que tienes a tu alrededor, profesores, padres, todas esas personas que tú consideras que pueden aportar un granito de arena a tu tema. Investiga en los museos, bibliotecas, centros culturales para expandir tu discurso, porque al público no le interesa escucharte decir algo bonito. Ellos quieren identificarse con tu realidad. Piensa, siente y vive tus palabras, porque yo confío en que tú tienes el talento de convertir algo sencillo en una obra de arte. ¡Gracias!